Señores, miren a quien tengo aquí en la tarde de hoy, Elahín, y yo pido un fuerte aplauso para él, lo tengo aquí sentado en el sofá, para estar más cerca. No lo dejes escapar para allá, lo tengo aquí atrapado. Elahín, qué bueno que estás. Yo te estaba comentando que yo he hecho varios programas de las mujeres abusadas y cuando te vi haciendo esta campaña pensé que bueno que a alguien se le ocurrió apoyar esto, porque esto es una causa que de verdad que a un montón de personas les afecta, en especial la comunidad mexicana, específicamente que son los que me han escrito muchas veces pidiéndome consejos y que han tenido problemas con sus esposos, aquí mismo en Hostel, en la misma ciudad nuestra. Esto de tu música es fabulosa, me encanta, pero este apoyo, ¿cómo surgió? ¿Esto te ha tocado a ti? ¿Fue algo que se te ocurrió o tú también sientes por esta causa? ¿Cómo comenzó esto? ¿Cómo se te ocurrió este apoyo tan grande? Primero, gracias por invitarme aquí a tu espacio. Esto es tu casa cuando quieras. Gracias de verdad. Y es simple, yo estaba haciendo mi álbum Volando Alto, que es ese que tienes en la mano. Volando Alto, que me gustaría saber cómo las personas lo pueden comprar o de dónde lo sacan, como con la gente que lo quiere ver. Eso ahora mismo te lo digo. Pero estábamos haciendo ese álbum y yo recibí una llamada a mi teléfono de un caso que tuve cerca de violencia doméstica y esa fue la motivación principal por la cual quise hacer esta campaña. Y además porque tengo hijos y me preocupa seriamente el futuro de mis hijos porque estoy viendo cuántos casos de violencia se ven diariamente alrededor del mundo. Y que van de una generación en otra. Exacto. El padre, el hijo y así. Exacto, no solamente las mujeres. Nosotros los hombres, los niños, también somos víctimas de este fenómeno. Y es por eso que estamos haciendo esta, no es tanto, es un llamado al mundo de reflexión solamente. Seguro, tienes que despertar. Un mensaje de amor, lo estamos viendo en estos momentos. Esto es increíble, qué bueno que lo estamos, está aquí para que ustedes lo puedan ver. De verdad que es increíble. Esto me tocó a mí mucho porque como siempre me escriben personas y son programas que he hecho en varios canales de este mismo tema. Y dice, caramba, qué bueno que a alguien se le ocurrió apoyar esto porque muchas veces lo vemos en programas de televisión pero después se acaba el show, se apagan las luces, todo el mundo se va y esto continúa. No veo que la policía o que la ciudad de Miami o que otros canales de televisión tengan esto en pantalla. O sea, me gustaría verlo en todas partes. Exacto. Y estamos, quiero agradecer una vez más a la directiva de MEGA que nos ha apoyado muchísimo con esta campaña. De verdad que internacionalmente hemos tenido una respuesta lindísima. Qué bueno. Y quiero dejarles saber, todas aquellas personas que estén interesadas en hacer un aporte a esta campaña pueden ir a iTunes y bajan la canción Sin Pasaje Regreso que es la canción que representa esta campaña. Lo estamos viendo en estos momentos. Comprando la canción ya está haciendo un aporte que va a ir a una fundación que trabaja en conjunto con nosotros que se llama The Purple Moves Foundation que trabaja en conjunto también con otra casa que recibe a víctimas de violencia doméstica que se llama The Lodge. Pueden entrar a una dirección en internet que se llama thelodgmiami.org y ahí van a encontrar mucha información de cómo se trata este fenómeno, cómo te reciben en este hogar y te atienden psicológicamente, económicamente. ¿Estas casas dónde están? Yo sé que en el condado de Miami-Dade hay un montón de casas. En todo Estados Unidos hay. Pero yo creo que están haciendo un trabajo internacional también. ¡Qué bueno! Pero lo más importante de todo esto es que no venimos aquí a dar ni lecciones de vida, ni somos nadie para dar discursos, no queremos que la gente piense que nosotros tenemos toda la verdad. Simplemente queremos dejarles saber a todas aquellas personas que son víctimas de este fenómeno que se puede volver a empezar. Seguro que sí. Que tienes la oportunidad y que tienes el derecho a elegir el que quieres para tu vida. Y yo quiero darles un mensaje a las personas en la tarde de hoy. Si usted está viendo el programa o conoce a alguna persona que es abusada en estos momentos, tiene mucho miedo. Yo he aprendido mucho de esto con los psicólogos que he traído, que tienen mucho miedo. Otras están ya acostumbradas, se acostumbran a que les peguen, a que les griten. Ya están acostumbradas, ven al hombre como este hombre, el castigador que viene y ellas no hacen nada porque tienen mucho miedo. Además, muchas personas que son ilegales piensan que se llaman a la policía o que hacen una denuncia que los van a deportar. Yo quiero que ustedes sepan que esto no funciona de esta forma, que si usted es abusado, usted puede llamar al 911, ustedes pueden llamar a la policía, pueden hablar con un vecino que no son deportados. Hasta en muchos casos, me comentó un abogado, que les dan la residencia por ser mujeres abusadas. Así que tienen un montón de opciones, tienen estas casas donde pueden venir con sus hijos, donde te reciben con los brazos abiertos de verdad. Y que además de ampararte, te pueden estudiar. Tienen estudios allí mismo dentro de esos lugares y te preparan y cuando terminas ya sales a trabajar. Así que tienen la oportunidad y la opción de tener una nueva vida. Tienen que llamar al 911, tienen que denunciar. Si usted es un vecino y tiene una persona, una vecina, que usted sabe que es abusada, por favor, papeles, ayúdala, llame al 911. De verdad. Bueno, quiero escucharte, cantar. Mira, como todo el mundo está esperando que cantes. Queremos escucharte, ¿qué nos vas a cantar? Te voy a cantar Sin Pasaje Regreso, que es la canción que representa esta campaña, pero ahorita me preguntaste de dónde pueden encontrar el álbum. Sí, quiero saber cómo pueden encontrar esta música maravillosa tuya. Yo me lo había contado al premio Grammy en dos nominaciones. Mejor álbum tropical contemporáneo y Mejor Artista Nuevo del Año. El álbum lo pueden encontrar en todas las tiendas de internet, en iTunes. ¿Lo pusieron? También tengo una aplicación para iPhones, para iPod y para teléfonos Android que lo pueden bajar también. Ponen mi nombre, Elain, y pueden disfrutar de toda esta música, videos, fotos, todo lo que estamos haciendo alrededor del mundo y energía positiva y mucho amor y música. No, y eres un cantante cubano, una generación nueva, con una música diferente, porque siempre las personas asocian a un cantante joven con otro tipo de música, con aquel reggaetón, aquel reggaetón, que Dios mío, no veo la hora que termine, pero tú tienes una propuesta nueva, muy fresca y muy general, que me gusta a mí, que le puede gustar a una persona de 18 años, que le gusta a Isis, que está esperando que tú cantes, mira cómo mira. Y de verdad que es una música extraordinaria. Me encanta y yo sé que mucha gente que está viendo el programa van a comprar el disco y que nos van a apoyar en esta campaña para la violencia doméstica. Muchísimas gracias por recibirme aquí. Siempre que quieras, aquí estamos. Y por dejarme llegar a tu público y dejarles saber todo lo que estamos haciendo. Y te deseo muchísimo éxito. Gracias, amor mío, gracias. Te agradezco muchísimo. Yo a ti te deseo lo mejor del mundo. No sabía que tenías hijos, eres muy joven. ¿Cuántos años tú tienes? Voy a cumplir 54 años el mes que viene. Te ves muy bien estas cirugías plásticas, esa cantidad de clínicas que se anuncian, son lo mejor que hay, lo mejor que hay. Está muy bien. ¿Nos vamos con la música? Ya, dale. Ya, dale, nos vamos con la música. Qué gente más desesperada, caramba. Vengo de un lugar donde los días Se despiertan con melancolía Donde la esperanza se quedó dormida Donde se disfrazan las mentiras Vengo y menos mal que sigo vivo A pesar de tanto sacrificio De entregarlo todo De no ser yo mismo Quien me paga el tiempo que he perdido Vengo sin pasaje de regreso Vengo sin pasaje de regreso Y no me arrepiento Encontré la vida Que tú me escondías Por el miedo De que alzar el vuelo Vengo con las marcas de tu infierno Y de tu desprecio Pero ya soy libre Ya tú no decides Mi silencio Mi movimiento Vengo de una casa de fantasmas Donde la locura es cotidiana Donde las palabras ya no dicen nada Donde solo hablan las miradas Escapé de un mar de sueños muertos Encontré la ruta un mundo nuevo Lejos de tu mira De tu hipocresía Se fue disolviendo tu veneno Vengo sin pasaje de regreso Y no me arrepiento Encontré la vida Que tú me escondías Por el miedo De que alzar el vuelo Vengo con las marcas de tu infierno Y de tu desprecio Pero ya soy libre Ya tú no decides Mi silencio Ni mis movimientos Vengo con las marcas de tu infierno Gracias por ver el video.